hola chicos como están bueno y aquí les voy a compartir esta imagen que le está dando vuelta al mundo a todas las redes sociales y como pueden ver aquí está la actriz mexicana salma hayek y continúa celebrando dice haber llegado a 12 millones de seguidores en instagram y pues como pueden ver ahora lo hizo mediante una pintura clásica llamada la última cena del leonardo de da vinci en algunos momentos la actriz compartió es en su cuenta de instagram una imagen de la famosa obra pero aún pero con un detalle ella también formaba parte gracias a una edición digital que colocó entre jesús y los discípulos y al lado de la imagen dice estoy súper súper agradecida fue lo único que salma escribió para acompañar su más reciente publicación que ya tiene que ya tiene más de 200 comentarios y más de 16 mil me gusta así que opinen amigos y saluditos a todos